hola qué tal amigos y amantes de la numismática este vídeo es un poco especial uno más que tengo para todos ustedes dentro de mi canal y quería presentarles las monedas que acabo de adquirir o incluso algunas o la mayoría me las acaban de regalar miren prácticamente ya tenemos aquí bastantes cuartos de dólar que ya tenemos para todos ustedes y para unos siguientes vídeos vean esta hermosa moneda se trata de la de las series que tiene eeuu de américa y vean se trata de la national park y vean ahí a ese murciélago con su bebé la verdad está impresionante ahí lo podemos ver y esta ya es de las monedas más nuevas esta se trata del 2020 así que la verdad estoy muy muy agradecido quiero mandar un saludo muy muy especial a pues mis familiares pero en especial a mi hermana mari que es la autora de la mayoría del regalo de estos ejemplares vean este impresionante ejemplar 2021 y se trata de alabama aquí como lo podemos observar ahí hay unos aviones de de guerra y un militar así que estos ejemplares estarán próximamente aquí para todos ustedes de verdad estoy muy muy agradecido porque ya tenemos más y más ejemplares dentro de la de la colección miren este ejemplar 2018 aquí este observen lo de esta isla que se llama block island y vean ahí esa ave volando de verdad estoy muy muy agradecido y muy orgulloso de estos nuevos ejemplares y les decía que próximamente traeré para todos ustedes ya por ahí les he presentado bastantes ejemplares de eeuu de américa de la serie de los parques nacionales o de los estados de los 50 estados que conforman a esta nación y estos ejemplares miren los están impresionantes vean y en una muy muy buena conservación otros cuartos de dólar que traeré próximamente para todos ustedes y estos ya son ejemplares del 2022 observen los están maravillosos maravillosos así que repito muchas muchas gracias a mi hermana que se hizo posible esto también mi esposa me adquirió algunos otros ejemplares miren como lo podemos ver aquí el de milano zapata que bueno yo ya contaba con este ejemplar y que de igual manera ya lo presenté por aquí en mi canal también aquí méxico tenochtitlán observen lo está maravilloso este ejemplar y tengo ya algunos otros sólo que ahorita no los no los tengo aquí junto con estos otros ejemplares también les quiero presumir este coleccionador de monedas de cuarto de dólar la verdad me gustó bastante y es un llavero pero les digo es un este es un coleccionador como los que utilizan luego los los choferes de camión o de taxi donde van guardando las monedas pero este es de la ciudad de chicago es un bello recuerdo que trajeron mis familiares así que miren pueden observar cómo se puede meter la moneda así y puede seguir metiendo para los cuartos de dólar así como lo observas y así los podemos retirar pero la parte interesante es que aquí hicieron el un anverso una de las caras de la moneda de los cuartos de dólar la verdad está maravilloso vean está esta 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 bella imagen con una imagen tan característica de esta ciudad ahí en norteamérica como lo es chicago illinois muy muy bien también tenemos por aquí algunos ejemplares mexicanos este este que adquirí de 25 centavos del año de 1964 yo ya lo tenía sin embargo no recuerdo si éste ya se los presenta en mi canal pero lo tenía en una condición un poco descuidada y así que ahora ya lo tenemos en una mejor condición también por aquí tenemos los 10 centavos de euro que ya se los presentarían en su momento y pertenece a el país de italia aquí está del año 2002 y véanlo está maravilloso algunos otros ejemplares de 5 pesos de los personajes del centenario de la revolución en este caso adquirí nuevamente o mi esposa me hizo favor de adquirir a francisco villa y otilio montaño y pues también por ahí ya ya he presentado algunos otros personajes también por aquí tenemos ya a luis cabrera y agustín de iturbide aquí a una historia interesante muy personal quiero decirles que yo en algún momento ya había juntado toda la colección de estas monedas tanto del centenario como del de la revolución tanto como del bicentenario de la independencia pero desafortunadamente en algún momento pues perdí perdí parte de esta gran colección hay algún en alguna ocasión tuve que que cambiarlas muy muy bien está miren este ejemplar de cinco pesos ya del año 2021 incluso ya están saliendo los del 2022 y por aquí tengo la moneda de un peso ya un peso 2022 y espero tenerlas en mejores condiciones poco a poco poco a poco van cayendo estos ejemplares también por aquí tenemos un un clásico ejemplar que también les digo y repito conseguí ya en mejores condiciones ya que los anteriores ejemplares que tenía pues no estaban también cuidados y se trata de los 50 pesos de 1985 con benito juárez así es amigos veanlo aquí está el escudo nacional y se ve muy muy bien así que bastantes bastantes ejemplares que próximamente trae para ustedes y cerramos y se trata de un dólar pero es de la colección de los presidentes de estados unidos de américa y en este caso se trata de andrew johnson y quien fuera el décimo séptimo presidente de los estados unidos de américa ahí se puede ver los años de reinado mil ochocientos sesenta y cinco a mil ochocientos sesenta y nueve así que próximamente próximamente traeré este ejemplar también aquí en mi canal para todos ustedes ahorita he estado juntando información he estado juntando ejemplares ya tenemos nuevos billetes nuevas monedas para todos ustedes así que pues si quieren que les presentemos alguna moneda en especial por ahí el billete de 50 pesos el de ajolote este estuvo nominado bastante para que trajéramos aquí para todos ustedes su historia plasmada y así que pues lo traje por ahí ya lo pueden buscar aquí debajo en el vídeo en la descripción les dejaré el link para que puedan observarlo y pues seguimos 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 coleccionando ejemplares para aumentar la colección y para traerlos para todos todos ustedes incluso por ahí tengo preparada después una sorpresa con una página de de internet miren esta es una página donde yo voy guardando todas mis colecciones ustedes me pueden encontrar la página se llama foronum ahí lo pueden observar y aquí tenemos es la forma de gestionar toda nuestra nuestra colección ahí dice miren mil ciento sesenta y cuatro monedas hasta el momento ya de colección con las que contamos miren alemania antillas holandesas arabia del sur argentina aruba australia austria bahamas bélgica belice bolivia brasil canadá checoslova chile china 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 república popular colombia vean vean observen comores corea del sur costa rica cuba dinamarca ecuador egipto el salvador eslovenia españa estados del caribe oriental estados unidos de américa tengo bastantes bastantes incluso ya está me pasé aquí y así así diversos países japón libia jordania aquí ustedes pueden ir almacenando toda su colección y la verdad la página es este pues bastante buena la recomiendo bastante y realmente pues bueno yo 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 realmente aquí es donde dedico mi tiempo para meter mis colecciones como lo pueden ver tengo de diversos países y después después haremos un vídeo especial para mostrárselas sin el afán de hacerle publicidad pero realmente pues es una herramienta que sirve bastante aquí lo pueden ver las partes donde están grises son países de los cuales todavía no tengo ejemplares eso es importante obviamente yo soy mexicano y pues aquí miren ya 532 ejemplares de este bello país en el que yo vivo y así la tonalidad la va dando dependiendo de cuántas monedas tenemos de ese país en segundo lugar tengo a eeuu con 152 y colombia 66 y algunas otras partes del mundo vean cada que ustedes separan por aquí por el país pues ya nos dice cuántas tenemos en la colección bastantes bastantes está muy muy interesante bueno amigos yo los dejo me despido este fue un vídeo a un vídeo más de historia plasmada en una moneda mostrándoles prácticamente esta bella colección que pues cada vez se hace un poco más y más grande así que nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima